La editorial UCR le recomienda el libro Violencia, Marginalidad y Memoria en el Cine Centroamericano, editado por María Lourdes Cortés. Este texto recoge algunos ensayos presentados en el primer Congreso Internacional de Cine Centroamericano, realizado en el marco de la Cátedra Humboldt 2017. Violencia, pasado y memoria, cultura popular o el ritual son algunos de los temas abordados desde el cine regional. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.